Hay una razón, hay una sencilla razón por la cual me alegra que la U haya sido campeón nacional 2023, hay una sola razón, obviamente no es feeling, obviamente no es cariño y obviamente no es aprecio porque no tengo, bueno, tengo algunos amigos, familiares, hinchas de la U, pero me importan tres pepinos si la U es campeón, la verdad, me importan tres pepinos si la U es campeón, así como me hubiera importado tres pepinos si Alianza era campeón, yo soy hincha de Bois y la verdad me da igual quién era campeón, pero ¿por qué me alegra que la U haya salido campeón? Porque esta vez no se cumplió esa frase de billetera matagalán, esta vez el campeonato de la U demostró que no necesariamente el que tenga la billetera más amplia, no necesariamente el armar todo un Dream Team te va a recontragarantizar de que vas a ser el campeón nacional, no, por esa única razón es que sinceramente me alegra que la U haya sido campeón, porque quitando escudos, quitando rivalidades que pueda haber entre la gente de Bois, con la U, con la gente de Bois, con la gente de Alianza, pero quitando rivalidades, yo siento que campeona el fútbol, yo siento que hoy campeona el fútbol, siento que hoy campeona, campeonan hombres, siento que hoy es un reconocimiento al colectivo, yo siento que hoy no ganó la billetera, yo siento que hoy no es simplemente abrir, listo, que a todos lados, me gusta, me gusta cómo juega Brian Reina, me lo traigo, el Gaby Costa, bien, Gaby, ven, Zambrano, de Boca, eh, vente, Zambrano, obviamente, bueno, todavía me queda, sí, todavía me queda, a ver, San Delato, venga ese chico, venga, venga San Delato, a ver, Saba, Candrade, uf, eh, los colochos, bien, venga los colochos, bacán, ¿te sobra dinero? Sí, todavía me sobra dinero, y tengo, y tengo a Venea, vente todavía, que está, está a dar recuperación, eh, y, bueno, todavía me queda un fajito, a ver, ¿qué hacemos? Cueva, uy, el cholo, cueva el Aladino, listo, no, vengase pa' acá, Aladino, por esa razón, Alianza tenía una billetera grande, y, yo sé que van a coincidir conmigo en este sentido, pero Alianza durante todo el año, creo que su billetera, hizo que se le subieran los humos a la gente de Alianza, Alianza Lima durante todo el año, fue un equipo muy soberbio, muy soberbio, se le dieron ínfulas de grandeza, Alianza durante todo el año, y sí, a veces cuando uno tiene dinero, y hablo en la vida cotidiana, cuando uno tiene dinero, quizás no te das cuenta, pero atropellas, y al de al lado un poco lo empiezas a mirar como, eh, como con desprecio, con un poco de aire de superioridad, y saben, yo siento que Alianza durante todo el año, miró así al resto. La gente de la Federación Peruana de Fútbol, para nada, son para, este, para respaldarlos y nada por el estilo, pero Alianza siempre se creyó dueño del torneo, Alianza siempre se creyó el equipo, que tiene la historia, tiene el caché, y tiene la importancia, y la relevancia en el fútbol, pero no, obvio que sí, es Alianza Lima, pero de todas maneras, Alianza se creyó por la billetera que tenía, y con todo el arsenal que tenía, y con lo bien que había hecho sus eventos en el estadio Matute, a mí me da gusto que haya, que el día de hoy haya campeonado el fútbol, que no haya campeonado la billetera, que haya campeonado realmente, que haya venido un tipo serio como Fossati, que uno le puede discutir mil y un cosas a Fossati, pero que haya llegado a Fossati, con su experiencia, un estratega, algo que siento yo Alianza no tuvo durante el año, no tuvo un técnico, llegó a Fossati, un estratega, pa, 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 acomodó las piecitas, las mismas piecitas que tenía, las mismas, con Corso, con Valera, de ahí alternando la delantera a veces Urruti, a veces Herrera, por ahí el Tunche, jugadores normalitos, normalitos, un Quispe ascendente, Ureña que lo hizo bien, Peregués haciéndolo suyo, Polo que tiene su experiencia, ahí va, al menos era uno de los pocos renombres, llegó de oreja para darle un poquito más de fuerza al equipo, pero la U fue un colectivo, la U durante todo el año fue un equipo, no era un equipo grande, no era una billetera grande, que bueno, y ahora sí la billetera, la U puede estar más gordita, por cómo ha llenado el Monumental durante todo el año, pero la U fue eso, y hoy siento que campeona el fútbol, hoy siento que campeona el fútbol, y solamente en ese sentido, es que la verdad, me da gusto que la U sea el campeón del 2023, 2 de 2023, más muy 20... ... Gracias.